hola amigos buenas tardes bienvenidos a mi canal les quiero mostrar unas plantitas miren miren mi espárrago como empieza a florear ya miren estas son sus semillitas miren miren qué bonito miren miren cuántas semillitas lleva aquí miren ven esto todo por acá miren este espárrago ya va a echar semillas para poder producirlo miren y miren acá puse calabazas miren vean calabacitas miren qué padres están miren también bonitas acá tengo un melón también aquí están haciendo más calabacitas papayitas miren este es aquí ya nacieron dos este mangos miren qué bonito este apenas lo plante miren como ya el retoñito agradecido ya empezó a florear acá hay una begonia muy bonita que ya empezó a florear miren tanto que me gustan las begonias miren ya empiezan a florecer están muy bonitas miren este como también lo puse la otra semana estos y miren sus florecitas y aquí ya lleva chiquitos miren son jitomatitos miren qué hermosos ya van bien bonitos miren mis hábilas también esta sábila ya también hecho hijitos miren acá acá se ve ya llevan hijitos ya hay que separar acá tiene más miren más hijitos miren acá chiquitos miren ésta es de otra especie miren qué bonita esta es esta es sabile miren está hermosa estas ya crecieron y puse este más suculentas miren ya no tenía miren qué bonitas suculentas bien preciosas miren este se llama oreja de elefante este es de otra especie miren también ya miren aquí ya estaban dos dos suculentas miren miren qué bonitas están miren y acá este pues ya hay varias suculentas bien preciosas miren como ya en tantito rapidito crecen miren qué hermosas y miren aquí hay una plantita que le dicen lengua de suegra espada del rey pero qué creen que de esta este ha tenido mucho éxito para vender y yo me preguntaba bueno si ya acabé de vender ahora la gente está pidiendo pero miren aquí lo que voy a hacer miren esto como mañana no trabajo bueno aquí en la casa algo que hacer pero miren miren vean vean como tiene raíz inmediatamente agarran esta esta se me partió de aquí sin raíz pero aún así este pega pero nada más que tarda en enraizar pero miren miren vean miren cuántos hijos porque esta plantita me estaban comentando que es medicina porque dije porque tanto éxito miren miren qué bonitas están tanto éxito este me comentaban que la quieren para diabetes yo no sabía pero me comentan que es medicina y este aparte de que si no esa miren miren qué hermosa está estas prenden rapidito y en sí que que de aquí sacan